¡Adiós, Dios mío, Benchito, ven! Ese bailecito me pelucó. Buenas noches. Buenas noches. A todas esas hermosas damas que les gustan las cosas de terror, aquí estoy yo. El terror de las queratinas, oiga. Ninguna me coge mano. No, y qué bueno verlos así sonrientes y no tan pálidos como la llorona. Claro, es que precisamente de eso les voy a hablar, de la llorona. ¿Ustedes han escuchado de la llorona, cierto? Sí. Claro, una señora que se la pasa por ahí todas las noches gritando, ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! Porque me la imagino que es prima mía. Claro, claro. Yo me pregunto, ¿será que a alguien no le puede decir que de pronto los hijos estaban por ahí jugando a las escondidas? ¿O al tintín corre, corre? Nadie le dijo. Ahora, todo el mundo dice que la llorona mantiene así con una túnica blanca y así toda despeinada. Para mí eso no es un look de terror. Para mí eso es un look de cuarentena. Claro, mi suegra mantenía así en cuarentena, pero gritando, ¡No hay wifi! ¡No hay wifi! ¡No hay wifi! Claro, en serio, pero es que la verdad la llorona no pasó una vida fácil. Es que para esa época, para uno encontrar a una persona era súper difícil. No había el GPS, los teléfonos inteligentes. Uno para encontrar a una persona era más fácil encontrar los lunares míos que una persona. ¡Sério! Pero ahora yo me imagino a la llorona moderna de esta época. No estaría por ahí diciendo, ¿dónde están mis hijos? No, estaría por ahí con el celular y escribiendo ahí en Facebook, ¡Busco a mis niños! ¡Por favor, compartir! Claro, eso ya en un minuto ya cien compartidas y ya un grupo de búsqueda por WhatsApp, ¿sí o no? Claro, no, es que hay madres que tienen cosas de la llorona. ¿O qué madre no ha llegado de trabajar y ha visto el desorden de los hijos y ha dicho, ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Claro! Esa época chévere. Ahora yo también me imagino a la llorona actriz. Una llorona actriz no estaría llorando por ahí por sus hijos, sino que estaría llorando por ahí por el amor perdido de Fernando José Ángulo Carabalí Ararao Coró. ¡Claro! Pero ahora, si ustedes por ahí ven a la llorona de noche llorando y gritando, ¿dónde están mis hijos? No se asusten. De pronto está buscando precisamente a sus hijos, de pronto está gritando como mi suegra, ¡No hay güífín, no hay güífín! ¡No hay güífín, no hay güífín!